¡Lucha! Y aquí estoy Nadaliz que ha mostrado adaptabilidad Si dan sillazos respondes con sillazos Si te dan llaveo le respondes con llaveo Pues estoy como siempre lo digo 100% preparada Y me gustan estas muchachas que me sacan las ganas Las ganas de poder hacer otras cosas Y hoy me enfrenté a Lady Maravilla Que la verdad No sabía que me la iba a encontrar así La había visto con las tóxicas Pero ella sola me respondió muy bien Y estoy muy feliz Gracias por ver el video